Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño, resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste, sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito a esta nombre y te doy mi palabra de honor Que de mi no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho Sabes que, que no descansaré hasta verte a mis pies Y eso da lo por hecho Ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena y por la mala soy muy malo No quisiste ser buena y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Yo no quise ser malo, pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho lloré que me quieras Y ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar lo paresante Voy a hacer que tú en cada me pidas perdón Y me implores amor delante de tu amante Voy a hacer que tú en cada me pidas